Ay, ser tu bandera, ay, ser lo que quieras y al final volverlo a repetir Quiero estar a tu lado, baby, quiero ser tu bocado, nena, pincequearte, apagarte Lo que quieras, yo lo quiero, solo quiero lo que quieras, quiero ser tu bandera, nena, quiero hacer lo que quieras, baby En tus sueños, ser tu dueña, solo quiero lo que quieras, lo que quieras, quiero ser Y seguir, y sentir, marirmente tus brazos, volar en mil pedazos y en tus brazos revivir Ay, ser tu bandera, ay, ser la que quieras y al final volverlo a repetir Ay, ser tu bandera, ay, ser la que quieras y al final volverlo a repetir Quiero irme contigo, baby, lo que quieras conmigo, nena, adorado, ser tu esclavo, lo que quieras, yo lo quiero, solo quiero lo que quieras Quiero ser tu bandera, nena, quiero hacer lo que quieras, baby En tus sueños, ser tu dueña, solo quiero lo que quieras, lo que quieras, quiero ser Y seguir, y sentir, marirmente tus brazos, volar en mil pedazos y en tus brazos revivir Ay, ser tu bandera, ay, ser la que quieras y al final volverlo a repetir Ay, ser tu bandera, ay, ser la que quieras y al final volverlo a repetir Ay, ser tu bandera, ay, ser la que quieras y al final volverlo a repetir Ay, ser tu bandera, ay, ser la que quieras y al final volverlo a repetir